Cada vez que no te miro me olvido de lo que estabas por pensar Quiero decirte, te quiero conmigo y lo que dices de verdad No es que te mire, no te quiero mirar Solo quiero ver quien te acompaña Mira, te traigo en cualquier lugar entre tus palabras Quiero decirte, te quiero conmigo y lo que digo estás tú en mis ojos No es que te mire, no te quiero mirar Solo me quiero, prefiero invitarle Quiero que el sol no vuelva más acá Quiero que siempre estés donde ya no pueda verte más Cada vez que veo en la forma en que me quedo Me persigo a donde quiero, ya no puedo seguir más Cada vez que veo en la forma en que me quedo Me persigo a donde quiero, ya no puedo seguir más Cada vez que no te miro me olvido de lo que estabas por pensar Quiero decirte, te quiero conmigo y lo que digo estás tú en mis ojos No es que te mire, te quiero mirar Si te mire, te quiero mirar Quiero que el sol no vuelva más acá Quiero que siempre estés donde ya no pueda verte más Cada vez que veo en la forma en que me quedo Me persigo a donde quiero, ya no puedo seguir más Cada vez que veo en la forma en que me quedo Me persigo a donde quiero, ya no puedo seguir más Cada vez que veo en la forma en que me quedo ¡Gracias!